Como parte de las actividades de control que desarrolla en todo el país la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, en Santo Domingo de los Áchilas se verificó en 14 establecimientos comerciales que los productos lácteos de venta al público cumplan con los requerimientos establecidos en cuanto a etiquetado y contenido. Así lo detalló la analista zonal de ARSA, Pamela Ortiz. Para hacer el control del etiquetado de estos productos y a su vez hacer el muestreo de estos productos. Indicó a su vez que pese a no encontrar novedad alguna en la localidad, se realizó el muestreo de los productos para ser analizados en laboratorio, cuyos resultados estarían listos para dentro de 20 a 30 días. Al momento que nos llevamos el producto al laboratorio, verificar que la composición, en este caso los parámetros fisico-químicos, bromatológicos y microbiológicos, cumplen de acuerdo a la norma técnica aplicada al producto. Bajo este panorama, la directora de desarrollo económico del GAT provincial, Marianela Sánchez, puntualizó las actividades de control que han desarrollado en la localidad como parte de la planificación que mantienen como mesa técnica de la leche para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la producción y comercialización de estos productos. Control a la transportación y allí se determina la acidez células somáticas para saber la calidad de la leche con la que se está produciendo. Eso lo hacemos en coordinación con Agrocalidad. Luego también se trabaja con el ARSA en tema de queserías. En el año se han hecho siete operativos que también para ver la inocuidad, la calidad, cómo están respetando la elaboración del queso. Así también informó que se han realizado capacitaciones para los productores con el fin de promover las buenas prácticas en la labor ganadera y a su vez trabajan con quienes compran el producto para su comercialización, para que formen parte de esta iniciativa. Con los comercializadores, para que ellos exijan a su vez a sus proveedores el que asistan a los procesos de capacitación. Ahora mismo en la planificación de la mesa, uno de los objetivos en la socialización que vamos a hacer en territorio a partir del año 2023 es que tiene la gente que capacitarse para certificarse con buenas prácticas. Desde la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria informaron que una vez que se tengan los resultados de los análisis, si se registrara alguna novedad, se procedería a abrir un expediente.